Bueno, mi nombre es Jorge Rivas, me conocen mucho como Pijullito y tengo 26 años. Soy local de aquí en la playa del Tunco, de la ola a la Bocana. El surfer te lo voy a tratar de abreviar un poco, ¿sabes? No había muchas tablas y era un poco difícil conseguir a tus medidas. Yo comencé a surfear desde mis 7 años, ¿sabes? Pasé como los primeros 3, 4 años en la brillita practicando, ¿sabes? Porque en esos tiempos no había coach, no había entrenadores acá. Y bueno, el sur se fue desarrollando poco a poco. Como te digo, no había mucho patrocinio, pero ahí con lo que Diosito daba, ahí le echamos ganas, ¿sabes? Y poco a poco fuimos mejorando. Hay momentos que, ¿sabes? Tú piensas que nadie te va a ayudar, que hay momentos en que llegan negatividad, llegan cosas así, pero ahí es donde hay que echarle más ganas y decir, yo puedo, ¿sabes? Ahí es donde hay que ser positivo mentalmente y decir, yo puedo, y no agachar la cara, sino mirar hacia adelante y meterle ganas. La verdad, como meta de este año, yo quiero quedar entre los primeros 3 lugares. Me lo he puesto en meta. Por el momento, gracias a Dios, vamos bien. Quedamos ahorita en tercer lugar. Y la verdad, pues, quiero quedar entre los primeros 3 porque quiero recibir un apoyo. Como para poder comprar mis propias tablas, equipamiento, saber comer mejor, porque aquí lo que nosotros tenemos, no sabemos comer bien, ¿sabes? Estamos comiendo chucherías temprano por la mañana. Llevar una alimentación de un atleta, ¿sabes? Ya eso va a servir bastante. Es algo que casi no he tenido mucho el apoyo, pero aquí estamos, tratando de llegar ahí al podio para que me tomen en cuenta, ¿sabes? Tratar de echarle ganas y esa es mi meta este año, que voy a entrar a los primeros lugares para poder después viajar centroamericano, mundial, ir a competencias así, ¿sabes? Bueno, pues, la verdad, pues, lo que les puedo decir a los chicos que viven fuera del país, que vengan a conocer un poco de estas olas, de estas maravillosas olas que tenemos en El Salvador, no solo acá, ¿sabes? Tenemos olas en todo El Salvador y todas están muy, muy cerca. De aquí a 10 minutos, 5 minutos, tenemos Beach Break, Puntas Buenas. Y para todos son bienvenidos, ¿saben? A la Playa del Tunco. Estoy yo aquí a la orden para poder ayudarles en lo que pueda. Y cualquier cosa, estoy ahí en Instagram como Jorge Alejandro Rivas, Pijullito. Y estamos ahí a la orden. Si quieren una clase de surf o un tour, estamos a la orden. Nos pueden buscar como... Me pueden buscar como Pijullito o la Bocana Surf School, que es la escuela. Y estamos a la orden. Y estamos a la orden.